En una sesión de tan solo 60 minutos, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México anularon los votos de 81 casillas de las 18.605 instaladas la jornada electoral del pasado 4 de junio para elegir al nuevo gobernador del Estado de México. El resultado fue la anulación de 24.253 votos. Sin embargo, la cifra no modifica el resultado ya emitido por los órganos electorales, por lo que se confirma de manera automática el triunfo del priista Alfredo del Mazo Maza. El Tribunal Electoral resolvió un total de 127 juicios de inconformidad, derivados de las impugnaciones hechas por los partidos políticos en los 45 distritos de la entidad mexiquense. Inconformes con el resultado, militantes del partido Morena irrumpieron con pancartas en la sesión, exigiendo conteo voto por voto y un buen actuar por parte de los magistrados. Fue en la sede de este órgano electoral donde culminó la marcha por la esperanza y el plantón liderados por la excandidata de Morena, Delfina Gómez, quien anunció que llevará sus impugnaciones a instancias federales e internacionales. Con imagen de Ulises Morales, Cintia Gómez, Antena 125.